Papi. Dale, camina. Papi, pero es que no te veo. ¿Pero cómo no me va a ver, Imadaray? ¿Cómo me va a ver si tiene los ojos tapados? Dale, camina, sígueme a mí, vamos. Papi, no te siento. Huéleme, huéleme, que tú me conoces el olor, huéleme. ¿Me sigo o no? No, no te siento. Mira, ven ahora, sígueme, sígueme, huéleme. Sí, ahora sí, papi. Dale. Ahora quítate la venda. Ay, papi, ¿dónde estamos? No te lo voy a decir, quítate la venda. Espérate, espérate. Ay, papi, me trajiste mal con metisollor y no lo puedo creer, mi amor. Con lo tacaño que tú eres, que siempre me traigas aquí, mi amor, Dios. Chica, ¿por qué tú me dices tacaño delante de la señorita? Yo lo que soy es ahorrativo. Y además, que tú me digas eso a mí, te he traído siete veces y a lo último que le queda solo de los dientecitos que le quiero hacer el blanqueamiento dental. Y usted sabe por qué está así. Ella es muy trabajadora. El problema es que ella me trabajaba en el crucero ese que va para Cozumel y Cancún y estaba en la bodega todo el día pelando papa con los dientes. Imagínese usted lo que son 108 sacos de papa ella solita. Eso fue un oficio, ¿verdad, mami? Que ella heredó de la vieja de ella. Una gorda grandísima que tenía unos brazos enormes y se dieron cuenta que con los brazos podían ser tostones. Y salen agobados y todo. Y por aquí puré tomate. Ahí cómo trabajaba esa vieja. Esto es lo más grande de la vieja. ¿Usted no me cree? Mire lo que yo le voy a decir para que usted vea lo que hace con los dientes. ¿Usted ve esta papa? Métele mano, mami. Mira cómo la dejó. Una papa peladita completa. Trabajadora. Todas las tías son iguales. Pero no eso. Ella tenía hasta un part-time que se iba a rostir pelicas de 6 de la tarde a 10 de la noche a desescamar pescado. Una vez abusaron de ella, ¿te acuerdas? Le pusieron tres marlins ahí en la... ¿Cómo va? ¿Cómo va esta muchachita desescamar tres marlins grandes? Yo le dije, no, 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 no. Pescado chiquito. Ella tiene que estar entre la rabirubia y el ronco porque lo demás es un abuso. Y bueno, nada. Eso es lo que yo quería. Pero nada. Ahora sí. Eso sí. Yo todo ha cambiado porque yo tengo relaciones. Y ahora le conseguí un trabajito más lindo en Versailles que tiene que estar cara al público con sus dientecitos blancos. Oh, sí. ¿Y cuál trabajo le conseguía? Ella desconcha botella con el diente. Y abre botella de vino. ¿Verdad, mami? Un trabajo de lo más lindo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo lo que yo le he dicho, ¿cuánto usted cree que me pueda costar toda esa dentadura blanca? Muela, conmillo, todo, de atrás para adelante y de arriba abajo, todo. ¿Cuánto me va a salir? Bueno, el blanqueamiento tiene un precio total de 150 dólares. Quítale las muelas. Sí, sí. No me mire. No me mire. Mami, ¿pero cómo que las muelas? Quítale las muelas. Las muelas tú no las necesitas. Ella lo dice porque antes usted nunca se fijó. Los plátanos esos que vienen de Costa Rica que tienen un sellito. Ella lo hacía con las muelas. Lo acuñaba con las muelas. pero ya no lo necesita señorita ya yo le conseguí este trabajito entonces teniendo en cuenta esto de que las muelas lo que son los dientecitos por lo menos los de alante ¿cómo me va saliendo esto? bueno imagínese eso es un poco difícil si solo van a hacer los dientes yo podría hacer una rebaja de unos 20, 25 dólares blanquéale solo el conmillo de abrir la cerveza pero como nada un conmillo un conmillo nada más la productividad es lo importante ahora mi vida no la estética no señor pero eso es casi que imposible nosotros no podemos blanquear un solo colmillo mire señorita a mí me parece que usted y yo no nos estamos entendiendo mire realmente lo que yo quiero es esto mira eso que bonita quedó no voy a hablar tú no tienes que hablar tú no tienes que hablar porque te botan del trabajo el trabajo es descorchar botella de vino y para adelante la estética es lo de menos mire eso dígame usted si yo necesitaba gastarme tanto dinero y ya resolví mi problema no 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 pero mire mire esto realmente no es necesario usted conoce nuestras formas de pago y financiamiento ¿qué formas de pago son esas? tiene varias facilidades puede financiar con cualquiera de nuestras 5 compañías que ofrecen hasta 24 meses sin interés pero usted no me diga eso tanto tiempo de financiamiento ah bueno si hay esa facilidad de pago nos quedamos aquí como siempre métale mano a todos los dientes vamos a una foto ay sí una foto señorita una cosita yo le iba a hacer yo siempre tengo fotos con toda la gente de aquí y solo me falta usted ¿tú crees que tú te puedas retratar con nosotros para mandarle la fotito a mi abuelo en Pinar del Río? claro por supuesto ay qué bueno